¿Estás cansado de que tus amigos puedan hacer esto cada medio mes? ¿Y que vos nada más te compres un juego cada vez que Atherion saca un video por ejemplo? Bueno tranquilos, el tío Aiden tiene algo para nosotros, así que sin más comencemos a ver las rebajas del Black Friday Antes que todo quería vivir este video en dos partes La primera va a ser la parte con los juegos AAA que van a ser desarrollados por empresas con altísimo presupuesto La segunda va a ser los juegos indies que van a ser desarrolladoras mucho más pequeñas y con menor presupuesto Y muchas veces tienen que recurrir a prácticas como vender sus casas Primero que nada en los juegos AAA tendremos a Dark Souls 3 Que alguien me diga como quiere que haga para no gastarme la plata cuando el Dark Souls 3 está a 260 pesos Si, no es nada Y la deluxe edición está alrededor de 460 por ahí Así que Aiden bajale un poco porque después no puedo pagar ni siquiera el gas No pienso presentar ni siquiera este juego Creo que todos ya sabemos las incontables veces que vamos a morir en él Así que bueno, Dark Souls 3 La segunda en esta lista va a ser la franquicia de Sniper Por si a alguien le interesa, yo nada más jugué al 3 y me pareció copado Está bastante barato El último de la saga salió a principios de este año, si mal lo supongo Y de 650 bajó a 221 Si, y ojo, no podría estar 220 No, no, 221 Algo triste es que por eso esta semana tuve que volver a cargar al Rapipago Porque nada más deja de 80 en 80 Así que cuidado con eso chicos Rainbow Six La verdad que no lo jugué Estoy viendo muchos gameplays, cosas que me gustaron, reviews, etc Me gusta porque es demasiado estratégico por lo que estoy bebiendo Y que no puede ir yendo y viniendo así como la nada Disparando como un loco No es un Call of Duty Todas las acciones que hagan pueden ser detectadas Hasta el mismo ruido capaz que de la madre influye Y eso es la verdad que algo que me huele muy muy loco Así que es probable que en estos días esté mi biblioteca Y mucho más con el 50% de descuento que tienen Así que está para aprovechar Resident Evil 7 Yo de terror nada, soy demasiado cagón Pero la verdad que este juego me huele a la mente Tiene algo único que me gusta demasiado No voy a entrar en detalles porque recién Evil, nada más que decir Y solo que voy a agregar que está a 325 pesos Así que tiene un descuentazo de la reputa madre Y está para aprovecharlo más que nunca The Witcher Ya tardaba en llegar un juego de mundo abierto Pero dejemos otra joyita al final de todo Especial ahora sí por su precio Sí chicos, 240 pesos la edición completa Con todos los DLCs y toda la cosa que pueda traer el juego Es un juegazo Y porque dice Eh, está un poco caro Amarrete Está la teología del mismo Los 3 y el tercero con todas las expansiones y todo Está 270 pesos Sí, por 30 pesos más te llevas los 3 de Witcher Y no ves a tu familia durante un año Jeje Y sí Eh, es así Es terrible el juego Aparte que querés que te diga Con 270 pesos acá ¿Qué haces? Te vas a comer al Mac Con mucha suerte Así que dale campeón Compraste este juego Haceme el favor El primero en esta lista va a ser Ori and the Blind Forest Pertenece al género de plataforma Por si alguien no lo sabe Y está desarrollado por Moon Studio Salió a la venta en 2015 Este juego vamos a encarnar a Ori Que es un huérfano Que tras perderlo todo en un platacrismo Deberá restaurar junto con Zane Los elementos que sostenían al árbol del espíritu No te puedo anticipar nada nada más Pero si podés Júgalo Con toda la furia Durará 10 horas Pero se disfruta Y mucho Y más A este precio Inside Who e Gaso Desarrollado por Playdale Está hecho O creado gráficamente En 2,5D Lo cual lo hace Que tenga una sensación Y una profundidad única Frente al resto de estilos del juego Es oscuro Tiene muchos rebusques En hacer las cosas Puzzles De todo Así que Si podés Compralo Y aparte No está para de Desaprovechar nada Porque Encima está Con un pack Junto con Limbo A 130 pesos Así que Por 15 pesos más Te llevas Dos joyas indies De las mejores Que vas a encontrar Tod and Tale Tod and Tale Es un juego de estrategia Que nos llevará A una revolución Protagonizada Por los animales Si Así es Es un juego Que se basa mucho O sigue los pasos De lo que vendría siendo La realidad en la granja Y tiene una crítica Muy fuerte A la dictadura Así que este juego Aparte De ser de estrategia Tiene una connotación Política Lo cual es Que para mi Que le agrega un saborcito Que me encanta En este juego Vamos a poder elegir Ser animales Diferentes facciones Y nos vamos a revelar Contra los cánones Establecidos Luchando en pueblos Ciudades y campos Que compleja la simpleza Va a ser lo menos Que vas a poder decir Con este juego A solo 157,50 centavos De pesos argentinos Lo podrían haber rebajado Un poquito más Pero hay que entender Que es un juego Que recién salió En septiembre Del corriente año Hollow Knight La verdad que ya no estaba Faltando un juego Más de acción En esta lista Así que sin duda Este es un juego De puta madre Y que le va a encantar A la mayoría de gente La historia Cómo se desenvuelven Los cambios La oscuridad del juego Todo Todo es hermoso Y precioso Y está cuidado En este juego Eso es lo que más Me llama la atención Traten de comprarlo Si llegan a poder Porque vale Y la verdad que es mucho Sale 119 pesos Un regalo La verdad Así que Hace como Mariano Que le pasó Y ahora tiene una vida Mucho más llevadera O no Mirá Que buen juego Enter The Gungeon Es el quinto En esta lista Y que quieren que les diga Difícil estar los huevos Lo pude jugar Me cagué de la risa Es súper tenso Y en cuanto a sus gráficos Pixeleados Me hacen acordar Cuando yo era mucho más chico Aparte de que Me ponen muy nostalgioso Es un juego que le vale Y tremendamente la palata Aparte Por 90 pesos Que vas a hacer Papá No te puedo comprar una hamburguesa Así que Y sobre todo Lo más lindo de esto Es que lo siguen actualizando Hace poco En octubre Salió una actualización nueva Así que Muy buena opción Para ver este Muy buen juego Estas son algunas de las rebajas Que más a mi me llaman la atención Si querés aportar Dejá las que te parecieron Mejor a vos Y así podemos ayudarnos Entre todos los comentarios Si que había muchísimas más Pero seamos realistas Que es imposible Resumilar en un video Así que Ahora Haceme el favor Si Andá al rapipago Lleva guita Lleva No sé Más de 80 pesos No como yo Y cargale el guita A los juegos Hacele mierda A la tarjeta A tu viejo Y no importa nada Vamos Gaben Vamos todo Sin nada más que decir Me retiro muy lentamente Un saludo grande Para los chicos del barra del vicio Que me dieron esta idea Para el video Y bueno Muchas gracias Por la buena onda Hasta la semana que viene